Voy a regalarte besos por derroche, para que me extrañes de día o de noche. La Zona 5 tuvo la oportunidad de tener en su tweetcam al grupo Ensamble. Juan Carlos García, vocalista principal y director de la agrupación Chocuana, compartió con todos sus seguidores y fans quienes pudieron verlo e interactuar con él. Ensamble, el grupo salsero con sonidos urbanos y letras románticas, deleitó a sus fans cantando por primera vez al aire en la sede de Noticinco, su nuevo éxito, Cuando te conocí. Y por supuesto nos contó todo sobre su nuevo sencillo. Es una canción bien hermosa, es una canción que ratifica una vez más que la música del grupo Ensamble está hecha para enamorar. Es una música con la cual también puedes bailar, con la cual puedes explorar tu romanticismo y que, bueno, esperamos que les guste, ¿no? Está la verdad muy chévere.